Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a resolver este interesantísimo ejercicio de geometría donde me piden calcular el área del triángulo ABC a partir de la siguiente información. Me están dando las áreas de tres romboides. Este es 4, este es 6 y este es 12. Entonces tenemos aquí tres romboides. Los romboides tienen sus lados paralelos 2 a 2. O sea, en otras palabras, han trazado sendas paralelas a cada uno de los lados del triángulo. Y se están interceptando en este punto. Ahora bien, fíjate que esta longitud que estoy señalando es paralela al lado AC. Y aquí tenemos dos romboides cuyas áreas son 12 y 6. Tú debes recordar que el área de un romboide es simplemente base por altura. Entonces, como tienen la misma altura, porque esta es paralela con aquella y este es el doble de aquel, entonces tú dices Ah, bueno, las bases van a cumplir la misma relación. O sea, van a estar en la razón de 1 es a 2. Por supuesto que este es 1 y aquí le pongo 2. Ok, no hay duda de aquello. Recuerda, el área de un romboide es base por altura. Como tienen la misma altura, se diferencian solamente en las bases. Por eso que este es el doble de aquel. Lo mismo voy a aplicar aquí. Este es paralelo. Esta longitud que estoy señalando es paralela al lado BC del triángulo ABC. Entonces, como este es 4 y este 6, sus bases van a estar en la misma relación de sus áreas, ya que tienen la misma altura, por ser paralelas. Por lo tanto, tú dices, bueno, estarían en la proporción de 4 a 6, le sacas la mitad y te quedaría 2 a 3. Vamos a trabajar así. A este le pongo 2 y a este le pongo 3. Ojo, no estoy diciendo que vale 2 y este vale 3, sino que están en la misma relación. Y para no ponerle variables, o sea, 2 a 3 a... Bueno, le pongo solamente 2 y 3. Y le pongo con otro color para diferenciarle de este. ¿Ok? Muy bien. Ahora, fíjate que yo tengo que calcular el área de alguno de estos triángulos para luego calcular el área total. Fíjate en este detalle. Si yo tengo aquí 2, y como este es un romboide, acá también es 2, ¿verdad? Como 2, bueno. Y aquí también sería 3. En virtud de este que está aquí. Ahora, fíjate que tú tienes un triángulo. Voy a señalar este triángulo, mira. Lo estoy señalando con el cursor. Aquí está. Entonces, por el teorema de Tales, ¿verdad? Si a 2 le corresponde este 2, fíjate que son paralelas, ¿no? Esta es una paralela. ¿Verdad? Claro. Entonces, si a 2 le corresponde este 2, a 3 le va a corresponder el 3, pero del mismo color, digamos, este. Ahí está. ¿Sí? Bueno, no hay ningún problema también ahí. Vamos a borrar estos. Y ya puedo calcular el área de este triángulo. ¿Por qué? Porque lo voy a encontrar en relación con este. ¿Qué tal si trazas así la diagonal? Divides ese romboide en dos iguales. Uno que valga 3 por aquí y otro que valga 3 por allá. Ahora, fíjate este triángulo nada más. Este triángulo que está aquí. ¿Tiene la misma altura que este triángulo? ¿Que está de blanco? Sí, por supuesto. Porque este es paralela con aquella. Tiene la misma altura. Y sus bases se diferencian. Están en la razón de 1 es a 3. ¡Ah! Entonces, si esta base es el triple de aquella y tiene la misma altura, y como el área es base por altura entre 2, entonces el área de este va a ser el triple que la de aquella. O sea, que este 3. Y el triple es 9. Así que vamos a poner 9 ahí. Bueno. Ya con eso creo que tenemos el problema resuelto. Claro, porque fíjate que este triángulo va a ser semejante a aquel y va a ser semejante a aquel. ¿Por qué son semejantes? Porque acá hay paralelas, ¿verdad? Ahora, si este es 3 y este es 2, acá también va a ser 2, ¿verdad? Por supuesto que sí. Porque son romboides. Tienen sus lados paralelos e iguales 2 a 2. Entonces, cuando este era 3, ¿verdad? Su área es 9. Entonces, como son semejantes, va a cumplirse la misma relación. Si este es 1, su área va a ser el cuadrado, ¿verdad? Si acá era 3, su cuadrado es 9. Si aquí es 1, su cuadrado es 1. Si aquí es 2, su cuadrado es 4. Listo. Ya tenemos entonces completas todas las áreas, sumos, y llegamos a la respuesta. Entonces, el área del triángulo ABC es la suma. 4, 8, 9, 18, 30, 36. Escribimos 36. Listo. Solución de este interesantísimo ejercicio. Resuelto sin utilizar ecuaciones. Simplemente algo de razones y bastante intuición geométrica. Recuerden que la práctica hace al maestro. Nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.